A Gasán le permiten eso, permitime, tranquilo. Yo no se lo permito. Como a la alfano que llega a Seacostó, con Palito Ortega, con Franchera, con Rodrigo, con Maradona. Un horror. Cuando un hombre o una mujer no tiene que tener memoria. Y una mujer te manda a los contranvías. Puedo decir, puedo decir, puedo decir. Puedo decir, puedo decir, puedo decir. Y vos sos puto. No, no se puede, no, no se puede. Esto es así, esto es así. Misógino no es una mala palabra. Si es mala. No. Que odia a las mujeres. No. ¿Me vas a escuchar? ¿Me vas a escuchar? Escucho.